Soy la Candela Yo soy la Candela Soy la Candela Yo soy Soy la Candela Soy Candela como el sol Que se refleja en la luna Soy Candela como el sol Que se refleja en la luna Lo mismo quemo en la salsa Que le quemo el cuento a Tula Soy la Candela Yo soy la Candela Yo soy la Candela Yo soy la Candela Yo soy la Candela